Bien, y hay más información en este sentido de los ministeriales, capturan a la policía a tres ladrones en flagrancia. Esto con lujo de violencia, le robaron el bolso de mano a una mujer. Agentes de la policía ministerial del grupo Contrarrobos Domiciliarios lograron la detención de tres sujetos que momentos antes habían cometido un robo con violencia en agravio de una mujer. Ahí tienen los responsables. El hecho con el que se le vincula ocurrió el pasado viernes 30 de abril en la calle Coral de la Colonia Maestros, donde empleando la violencia, tres hombres despojaron de sus pertenencias a una persona de sexo femenino. Los asegurados responden a los nombres de René Peralta Márquez, alias El Porqui, de 26 años de edad, Luis Azdrán Cabrera Ramírez, alias El Ratón, y también el de 19 años de edad, y Azken Ash Trae Cisneros, alias El Ashken, de 23 años de edad. Tras la detención de los tres implicados, agentes ministeriales lograron recuperar el bolso de la dama, así como dinero en efectivo, documentos personales y teléfonos celulares. Y también la misma Procuraduría General de Justicia del Estado solicita la ayuda a la ciudadanía a efecto de poder localizar un vehículo que participó en un delito grave. Esta misma Subprocuraduría de Justicia en zona solicita el apoyo de la ciudadanía a efecto de poder localizar un automóvil que participó en un delito grave cometido en esta ciudad. El hecho ocurrió el día 17 de abril en la Calzada de las Águilas y Calle Primera de la Colonia Maestros, y en el cual una persona resultó lesionada por atropellamiento y que en momentos después falleció en un hospital. De las investigaciones realizadas por los agentes ministeriales, se estableció que el accidente había sido provocado por el vehículo marca, escuche usted bien, Honda Civic, color azul oscuro. El modelo es aproximado 1993 a 1996, cuatro puertas. Si usted tiene datos relacionados a este vehículo, se está solicitando la misma Procuraduría General de Justicia del Estado el apoyo de la ciudadanía. Proporciónelos a los teléfonos que usted ya sabe, al 087, o concretamente al número 152-2700 extensión 3721 y también al 066, que es de emergencias.